Gracias por acompañarnos una vez más. Nuestros equipos han hecho un trabajo extraordinario para que usted tenga el resumen con lo más relevante de Guatemala y el mundo entero. Bienvenidos desde la ciudad de Guatemala para Guatemala, Centroamérica, Canadá y Estados Unidos. Le damos la más cordial bienvenida. Comenzamos con la información y hablamos del caso Javier. El maestro que ayer fue detenido está ligado a proceso. Bueno, está ligado a proceso el catedrático señalado del delito de homicidio culposo y pagó una caución económica para no ir a prisión. Supuestamente no existe participación en el hecho por la muerte de Alex Saldana, alumno del colegio Liceo Javier, que falleció la semana pasada, a quien encontraron ahogado en la piscina del establecimiento. Sin embargo, la supuesta negligencia que cometió el maestro Gustavo Asencio al no darse cuenta de lo ocurrido fue por lo que la jueza decidió obligarla a proceso por el delito de homicidio culposo. La audiencia se llevó a cabo durante la mañana de este martes. La funcionaria judicial decretó el arresto domiciliario otorgándole medidas sustitutivas y fianza de 20.000 quetzales, cantidad que pagó a las 6 de la mañana para poder dejar la prisión. Los padres del menor estuvieron presentes en la diligencia, exigiendo que se haga justicia sobre este caso. Telediario, Información Actual. Siguiendo con este tema, diversas opiniones existen alrededor del fallo judicial contra el maestro de este centro educativo. Me parece acertada la decisión de la jueza de otorgar esta medida, porque como está el sistema penitenciario, contaminar a una persona que no manifiesta peligrosidad, quizás hubiera sido un error enviarlo a convivir en donde se están fraguando crímenes, extorsiones. Con estas palabras, el Procurador de los Derechos Humanos calificó de acertada la decisión de la jueza Lorena Cortés al otorgar medidas sustitutivas a favor de Ascencio Mexicanos, maestro del Liceo Javier y quien fuera señalado del delito de homicidio culposo por la muerte del menor que fue encontrado en la piscina del establecimiento privado. Las investigaciones para esclarecer la misteriosa muerta del menor, Edward Alexander, continúan. El Procurador pidió al Ministerio Público objetividad e imparcialidad, mientras que el Ministerio de Educación insiste en que colaborarán con las pesquisas. El Ministerio de Educación le ha dado acompañamiento a este proceso, colaborando para que el Ministerio Público haga el trabajo que le corresponde, que es realizar la investigación. La muerte del estudiante ha generado consternación en redes sociales. Los cibernautas consideran que el Ministerio de Educación debe sancionar al Liceo Javier por negligencia, pero ¿será legal una sanción? Cuenta con un sistema donde enseñan valores. Es un caso lamentable donde deberán revisarse ciertas normativas, pero no es motivo para la cancelación de un centro educativo. Telediario, Información Actual. Consultamos a expertos para conocer las medidas de seguridad que deben tomarse al momento de dedicar espacios para natación. Pero tener una escuela de instrucción o clases de natación no debe ser algo que debe tomarse a la ligera. Consultado el experto del Cuerpo de Salvamento del Seguro Social, evidencia que el número de alumnos a cargo de un instructor es un tema fundamental. Según el experto, quienes instruyan a menores deberían de contar con piscinas de tipo pedagógico. La primera piscina para un niño, digamos, tiene que ser de caminar. La otra pues ya llegaría, por decir algo, hablemos de un niño de siete años, ¿verdad? Quizá una piscina de unos 25 centímetros de agua. Posteriormente, pues una piscina donde él ya arriesgue un poquito más, digamos, quizá de un metro. Siempre caminar en una piscina de esta altura, precisamente ya se puede enseñar flotación. El experto señala que en Guatemala no existen piscinas de este tipo, ni todas cuentan con las bueyas que delimiten las áreas ondas o un salvavidas. Y lo peor, que no hay un ente encargado de supervisar o regular esta situación. Telediario, información actual. Pasamos a otras noticias. Lamentablemente, esta tarde ocurrió una nueva tragedia en la Vuelta del Chilero. Sí, nuevamente se registra un problema en este lugar, y es que dos bomberos perdieron la vida en un accidente de tránsito. Pero será Milton Jack quien nos brinde más detalles al respecto a través de la unidad móvil. Adelante, Milton. Buenas noches. Vanessa, Andri, muy buenas noches. Excedemos este saludo para cada una de las personas que sintonizan telediario a esta hora. Y es que dos bomberos voluntarios fallecieron en un percance vial que se registró en el kilómetro 33 carretera de Salvador, exactamente en la Vuelta del Chilero. Esto cuando pretendían cubrir una emergencia. Pero será el mismo bombero representante de ese cuerpo de socorro quien nos dé más detalles al respecto. Al darles esta información de que en este trágico accidente falleció quien en vida fuera el mayor José Antonio Porras. Él tenía más de 50 años de servicio. Y también el galonista de bomberos René Sánchez. Él tenía más de 20 años de servicio. Los dos iban a cubrir un servicio de un incendio, una papelería que se estaba quemando en el kilómetro 54, cuando lamentablemente ocurrió este accidente que les costó la vida. ¿Resultaron más por el incidente? Fueron dos personas que fueron trasladadas, según tengo entendido, hacia el hospital Roosevelt. De este incidente vial también resultaron heridas otras dos personas que fueron trasladadas hacia un centro asistencial. También generó cierta complicación vehicular en el sector. La información que tenemos a esta hora de la noche, compañero, regresamos con usted al set principal. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Milton. Gracias por la actualización. Y es que sin duda alguna este punto sigue siendo complicado y verdaderamente de riesgo para muchos conductores. Si le parece bien, hablemos de otro tema. Es que en el olvido se encuentra una comunidad de Zajcabillá, San Juan, Zacatepec. Y por ello, uno de nuestros equipos viajó hasta ese lugar para conocer los problemas que enfrentan los vecinos. Le presentamos la problemática en el segmento Quéjese. Aquí está. Un lugar de difícil acceso. La mayoría de pobladores son de escasos recursos y por ello han manifestado sentirse olvidados por las autoridades municipales. La carencia de servicios básicos es evidente. Lo que más aqueja es la falta de agua potable, pero también les perjudica las condiciones de la carretera principal. Hablamos del sector 5 de Zajcabillá, San Juan, Zacatepec. En verdad que ahorita yo tengo 36 años. De esos 36 años, si lo has visto en esa carretera, pues así está. Sin ninguna autoridad que le opone por vida. Contanos un poco acerca de los daños que ha sufrido tu vehículo por circular en un sector así. Se arruina bastante. Cada poco hay que cambiar piezas. Y eso es lo que afecta al vehículo. Ojalá que le dan un mantenimiento. El polvo le afecta bastante. Y todos los vecinos dicen que mis niños se enferman mucho. Y por lo mismo, el polvo por la carretera está muy mal. Y en este lugar, como le digo aquí, la gente sufre con el agua potable. El área afectada es aproximadamente 5 kilómetros, que comunica al centro de Zajcabillá y al municipio de San Pedro, Zacatepec. Somos un lugarcito que es muy olvidado, güey. Y sí necesitamos, porque miren ustedes las condiciones que está el camino, está crítico. Así como está ahorita, sí estamos bien. Pero así en el invierno, eso se pone más peor. Y por ello es que nosotros quisiéramos que atienda en este año las solicitudes que ya están hechas. Según los vecinos, el COCODE ya realizó las gestiones correspondientes, pero no se avanza en el proceso. Al respecto, consultamos a los representantes de la Municipalidad de San Juan Zacatepec y esto indicaron. Sí, que ahí el año anterior se terminó con el pavimento, ¿verdad? Los vecinos del sector 5 de Zajcabillá, San Juan Zacatepec esperan que lo antes posible las autoridades puedan solucionar la problemática. Y usted marque la línea contra la impunidad. 2410-3200 y quéjese. Vamos a la unidad móvil, es que el Congreso rechaza veto presidencial sobre citaciones a funcionarios. Para ampliarnos esta información, vamos a enlazarnos con la unidad móvil. Adrián Soto tiene los detalles. Adelante, Adrián, buenas noches. Así es, amigos televidentes, compañeros en el estudio, muy buenas noches. Reciban este saludo cordial de parte del equipo que noche tras noche hacemos posible la unidad móvil. En esta oportunidad, el informe que queremos trasladarle es con respecto a la sesión plenaria que se realizó esta tarde en el Congreso de la República. E iniciaremos haciendo una pequeña remembranza. Y es que hace algunas semanas, también en el Congreso de la República, se aprobaron reformas al Código Penal, mediante la cual se establecía sanción de tres años de cárcel para los ministros de diferentes carteras del gobierno que no asistieran a las citaciones que se hicieran en el Congreso de la República por los diversos diputados. Sin embargo, pues al aprobar esta reforma se envió hacia el Poder Ejecutivo y el presidente de la República, Jimmy Morales, la vetó. No obstante, para la gente de esta tarde se tenía previsto conocerla y sin embargo, los diputados pues nuevamente rechazaron este veto de ley con 106 votos en contra. Es decir, entonces que a partir de este momento todo continúa con normalidad y la sanción de tres años para el ministro que no asista a la citación sigue en pie. Obviamente, los diputados pues argumentaron al respecto de la votación y acá escucharemos las declaraciones de uno de ellos. Debe prevalecer los mandatos que constitucionalmente están ya establecidos a cada uno de los órganos del Estado. Y el Congreso de la República, entre uno de sus principales mandatos, tiene el papel de fiscalización. No aceptar o aceptar este veto hubiera sido nosotros mismos dejar de lado uno de los papeles más importantes de este Congreso que es el de fiscalizar la ejecución presupuestaria. Definitivamente las reacciones por parte del bloque oficial no se hicieron esperar. Obviamente hablamos con el jefe del bloque FSN Nación quien se pronunció al respecto y dijo que esto no descarta un exceso en las citaciones a los diferentes ministros de las carteras para que estos acudan al Congreso de la República a rendir cuentas como es de costumbre por parte de los diputados del Congreso. A continuación, Javier Hernández, jefe del bloque FSN Nación. Creo que es lamentable. Creo que estamos dando una herramienta de coacción a los ministros. Ahora los pueden meter a la cárcel si no asisten a las citaciones del Congreso y no estamos regulando al Congreso. Casi puedo asegurarles que a partir de que esta ley entre en vigencia acá vamos a tener a los ministros. Y no sé si el pueblo de Guatemala va a estar conforme con tener a los ministros acá platicando con los diputados, cuestionándolos en lugar de estar trabajando en sus diferentes carteras. A estas declaraciones el diputado oficialista añadió que de momento se tienen en agenda 171 citaciones de parte de diputados a diferentes ministros de la cartera entre los que sobresalen salud, educación y también gobernación. Por lo tanto, no se espera también que el Ejecutivo ahora haga algún tipo de trámite para rechazar nuevamente esta ley que se aprobó en el Congreso de la República hace algunas semanas pero será cuestión de esperar las siguientes reacciones en cuanto a este acontecimiento que se dio en el Congreso de la República. Compañeros, de momento ese es el reporte que tengo para trasladarles. Continuamos con ustedes en el estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Adrián. Sin duda alguna sigue generando controversia pero de momento la ley ha quedado en pie tras la votación esta tarde en el Congreso de la República. Vanessa, ¿te parece bien? Hacemos una pausa. Pausa comercial. Pausa. Volvemos. Continuamos ahora con más información actual. Escuelas en pésimas condiciones, además falta de gratuidad y cobros no autorizados evidenció la Procuraduría de los Derechos Humanos en un informe que fue presentado hoy martes. Así es, Vanessa. Y es que el Ministerio de Educación argumenta que hará un censo escolar para identificar necesidades en establecimientos. La Procuraduría de los Derechos Humanos realizó la evaluación el 12 de enero del 2016 en 415 establecimientos educativos públicos del país. El informe preliminar evidencia que no existen garantías en la educación gratuita. Las escuelas están en mal estado y hubo cobros no autorizados en concepto de inscripción escolar. El documento también detalla que hay escuelas que no cuentan con organización de padres de familia por lo que el 50% de los establecimientos carecen de los recursos económicos destinados para refacción escolar y otros programas de gratuidad. Esto incide en que los niños y niñas no tuvieron en los últimos meses y en los primeros meses de este año la refacción escolar lo cual afecta también su nutrición y en alguna medida vulnera el derecho a la educación. Al conocer el informe, las autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer que se hará un censo escolar para identificar las necesidades en los establecimientos públicos. El Ministerio de Educación no cuenta ni con presupuesto ni con una unidad ejecutora para la infraestructura escolar. La situación en que se encuentra el sistema educativo es preocupante. Analistas consideran que el gobierno debe priorizar los recursos. Eso es lamentable y es parte de lo que hay que corregir ya que el hecho de que estemos en crisis en las finanzas públicas debe llevarnos a priorizar y los recursos para las escuelas. La PDH asegura que las carencias en la educación pública es notoria pues durante la evaluación encontraron niños que reciben clases en el suelo. Telediario, Información Actual. El informe presentado por la Procuraduría de Derechos Humanos se llevó a cabo en 113 municipios, 21 departamentos del país que se inspeccionaron pues se obtuvieron los siguientes resultados. 62 escuelas realizaron cobros por concepto de inscripción, lo cual no está autorizado. Además, el estudio señala que en el 2015 todos los centros educativos no recibieron el 50% del fondo de gratuidad. Seguimos con más noticias. Continúan los problemas para las finanzas del Estado ya que la Superintendencia de Administración Tributaria confirma que no se ha alcanzado la meta de recaudación. Por cuarto año consecutivo, la SAT podría no lograr la meta de recaudación fiscal ya que en los primeros tres meses de este año no se alcanzó la cifra establecida preliminarmente y con ello se fija entre 422 y 436 millones de quetzales la brecha fiscal lo que quiere decir el monto no recaudado. Preocupante. Claramente no estamos creciendo al ritmo que necesitamos para alcanzar la meta. Aún cuando en las últimas semanas hay un repunte y hay unos efectos, digamos, difíciles de medir con una semana santa temprana y unos problemas que hubo en las partes portuarias. Al mismo tiempo se confirma un incremento en el pago del impuesto sobre la renta al recibir 226.616 declaraciones por 994 millones de quetzales aunque la cifra tiene una brecha de 50 millones de quetzales. Las certificaciones mejoró las declaraciones y el monto recibido en concepto del ISR en el año 2015. Esperábamos una cantidad mayor, sin embargo todavía estamos en un proceso de liquidación y esperaríamos que estos montos mejoren. Telediario Información Actual. El Congreso interpelará al Ministro de Finanzas esto ante su inconformidad por la forma en que se manejan las finanzas del Estado. Queremos que ese tema quede bastante claro y queremos saber cómo se están manejando las finanzas y a quién le han dado la plata. Porque creo yo que el tema del endeudamiento del país es un tema de importancia para el país y ahí mismo vamos a fijar nuestra postura. No estamos de acuerdo con los destinos de los bonos y tampoco estamos de acuerdo con el endeudamiento. Queremos ver qué están haciendo para el país en el tema de manejo de las finanzas y que para ver si se justifica lo que ellos están solicitando. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos se refirió al aporte que hacen en el tema de educación. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la máxima casa de estudio que alberga miles de futuros profesionales cada año. La búsqueda de la excelencia es su principal interés. La Facultad de Derecho ha presentado una continua evolución en los últimos años. Iniciamos una reforma universitaria donde existe una normativa que antes indicaba toda la relación del bufete popular. Actualmente es el ejercicio de práctica supervisada donde el bufete continuará para servicio social. Los profesionales del derecho egresados obtienen un nivel educativo de calidad internacional, asegura el actual decano. Abogados y notarios competitivos. Abogados y notarios que la forma en derecho penal de verlos en un debate, pues definitivamente que se diga orgullosamente egresados de San Carlos. Por el conocimiento del derecho, por la forma de el manejo del escenario y sobre todas las cosas, creo que el conocimiento es el que va a llevar al éxito a los egresados de nuestra casa de estudios. Ortiz considera que el aporte de la facultad debe ser netamente educativo. Lo ideal es que los decanos regresemos a la academia y que no participemos en comisiones de postulación. Creo que el deber de nosotros es contribuir al sector justicia desde la formación académica y jamás participando en la designación o selección precisamente de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de salas de apelaciones, Tribunal Supremo Electoral, directorio de la SAT, fiscal general. Creo que la contribución de nosotros debe ser desde el punto de vista académico. Telediario, información actual. Antes de despedirnos, le presentamos la información más destacada en las tres de Telediario. Tragedia en Vuelta del Chilero. Dos bomberos voluntarios mueren cuando se dirigían a cubrir una emergencia. Persisten problemas en finanzas del Estado. SAT confirma que no se alcanzó meta fiscal del primer trimestre del año. Maestro detenido por muerte de estudiante, cumple arresto domiciliario tras pagar caución económica. Y es así como llegamos al final de nuestra emisión, como siempre agradeciendo su preferencia e invitándolo mañana nuevamente a las 19 horas aquí en Telediario. Feliz noche, Andri y Vanessa. Maciel, muy buenas noches. Gracias a usted por su fiel preferencia y será hasta mañana seguramente una vez más. Maciel, buenas noches. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a usted en casa. Mañana lo esperamos a las 6 de la mañana en Telediario Al Amanizar.